Hola a todos, mi nombre es Juan Humberto Becerra y soy el coordinador encargado del ESEINOVA, el centro de apoyo y el emprendimiento más importante y grande del oriente colombiano. En ESEINOVA estamos afrontando un desafío de gran envergadura, reducir el consumo energético asociado al uso de los sistemas de climatización mediante la implementación de una solución tecnológica de bajo costo. Esto nos permitirá optimizar el consumo de energía y en consecuencia disminuir el costo del suministro eléctrico. De esta manera podremos destinar los recursos ahorrados a nuevos proyectos y programas de apoyo a nuestros emprendedores, mientras nos comprometemos con la descarbonización del edificio. En la actualidad contamos con un sistema centralizado de aire acondicionado de gran robustez, sin embargo, debido a la carencia de herramientas adecuadas no se utiliza de forma eficiente. Hasta ahora hemos implementado ciertas medidas con el fin de optimizar el consumo, pero los resultados obtenidos no han cumplido nuestras expectativas. En cuanto al contexto, el edificio que alberga ESEINOVA ha experimentado modificaciones en su infraestructura, generando nuevos espacios y eliminando otros. No obstante, los sensores del sistema de aire acondicionado no han sido actualizados, lo que resulta en áreas donde no se puede ejercer un control preciso de la temperatura. Además, el confort de las personas es una prioridad para nosotros y, como bien sabemos, cada individuo tiene preferencias térmicas distintas. Por lo tanto, buscamos que la solución propuesta tome en consideración este aspecto y se convierta en una oportunidad para retroalimentar el sistema de control del aire acondicionado con la información proporcionada por los usuarios del edificio. En la actualidad, el sistema funciona a través de un panel de control con ajustes predefinidos de temperatura que se ajustan manualmente si es necesario. Aunque es posible realizar ajustes remotos, actualmente carecemos de las herramientas necesarias para operarlo de esta manera. Nuestro objetivo es desarrollar una solución que nos permita monitorizar y controlar los sistemas de aire acondicionado en tiempo real, recopilando información relevante y aprovechando los aportes de los usuarios del edificio. Todo esto debe operar de una manera automatizada, con el propósito de reducir el consumo energético y mejorar el confort de las personas que laboran de los usuarios del edificio. Gracias. 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 Gracias.